Buenos días, mis amigos. Aquí estoy presente, llena de felicidad porque quiero compartirles que hace siete años yo llegué a esta empresa, OmniLive, precisamente por una condición de mi salud. Yo tuve demencia senil, Alzheimer. Padecí esta enfermedad cuatro años y medio. Hoy por hoy le doy gracias a Dios porque mi esposo tuvo el tino de darme los nutrientes por siete meses consecutivos, los cuales hicieron de mí la mujer que ahora ustedes ven, el médico medio de alta. Y hoy por hoy estoy radiante. Tengo ya nomás dentro de unos cinco meses, 57 años, disfruto de una excelente salud, una excelente figura y hoy por hoy estoy haciendo mucho lo que es el negocio de CETUR. Porque me he dado cuenta que este es el mercado apropiado para toda dama y caballero que sea. Felicidades y muchísimas gracias.